qué tal bienvenidos esto es 21 noticias les saluda estefanía chau y vamos a ir con la información un día después de que el ex presidente alberto fujimori escribiera una carta diciendo que quienes choquen con la unidad no tienen lugar en la familia fujimorista su hija y lideresa de fuerza popular keiko fujimori le respondió a través de las redes sociales veamos lo que puso a mi padre estoy segura que no es la primera ni será la última vez que algunos intenten separarnos pero hoy más que nunca estoy convencida que estar unidos es lo más importante el movimiento que iniciaste y que muchos seguimos está y estará siempre en el corazón agradecido de millones de peruanos tenemos un compromiso con todos ellos cuenta conmigo papá no podemos hacer nada hacia atrás pero ha llegado el momento de volver a empezar lo dijo keiko fujimori y el magistrado del tribunal constitucional carlos ramos exhortó al poder ejecutivo a pronunciarse a la brevedad respecto a la demanda competencial presentada por el presidente de la comisión permanente pedro la echea la cual fue admitida por este organismo en el pleno de este martes explicó que a partir de hoy el poder ejecutivo tiene 30 días para emitir sus descargos respecto de la demanda contra la disolución del parlamento agregó que mientras más rápido se produzca la respuesta del ejecutivo se podrá fijar en el más breve plazo la fecha de la audiencia pública que se realizará en arequipo y el ministerio de desarrollo e inclusión social ya tiene una nueva titular se trata de ariela maría de los milagros luna flores quien se venía desempeñando en el cargo de y en el viceministerio de políticas y evaluación de este sector desde marzo de este año el sector que asumió no es desconocido para ella el 2014 fue designada en el viceministerio en mención durante la gestión del entonces ministra paola bustamante en el gobierno de oyantumala posteriormente en marzo de este año regresó a este cargo para reemplazar a walter curioso bilches cuando bustamante aún era titular del mismo y la expareja del fallecido expresidente alan garcía roxán schisman denunció este martes al ex secretario de la presidencia durante el segundo gobierno prista luis nava por calumnia y difamación en su contra schisman dio a conocer la admisión de la misma por la corte superior de justicia de lima a través de su cuenta de twitter esta denuncia se produce un día después de que la viuda del ex presidente alan garcía pilar nores y sus hijos gabriela luciana y alan raúl garcía nores interpusieran una denuncia similar contra el también ex ministro de la producción luis nava también por calumnia y difamación y el alcalde de la victoria george forsey dio su apreciación sobre las recientes revelaciones en el caso los intocables ediles donde se ha involucrado a la ex congresista luciana león dijo que van a caer muchos más en referencia a la corrupción que ocurre en su distrito es evidente que era pues de las cabecillas de la mafia no igual junto a elías cuba nosotros tenemos temas pendientes tienen todavía un local en en amarra en el parque canepa pues que tenemos que que justamente tiene que ser retornado a la a la municipalidad nosotros tenemos pero qué te parece lo de luciana león mira nosotros sabemos que la mafia es grande y sabíamos que llega hasta arriba recordemos que hay dos tres generales que están en la policía siempre en día no entonces sabemos que nos estamos enfrentando monstruos la gente dice oye pero tantas amenazas de muerte es porque es un monstruo la que estamos luchando pero te sorprendió lo sorprendió que luciana león mira lo voy a decirlo no sé hasta qué punto está luciana león eso se tendrá que comprobar y yo no puedo ahorita adelantar hasta usted de viaje cuando han pasado de todo han pasado los dos y los he leído todos escuchado he visto todos los que te merece eso a ver definitivamente pues hay hay un trabajo ahí este de por medio que ha hecho por lo menos está la asesora que definitivamente ha estado culudía hay que ver investigar y que se llegue hasta el final no y que caigan los que tengan que caer y estoy seguro que esta mafia esto es la punta usted es amigo de luciana león no 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 la conoce no pero alguna vez la veré saludo pero no cero pero les sorprendió que se involucra una congresista o sea que han llegado al congreso que la mafia y al congreso nosotros en la victoria sabemos muchas cosas no y sabemos hasta hasta qué altura puede escalar o de que ellos van a ver este recién la punta van a caer muchos más muchos más congresistas no sabemos si congresistas pero gente que está alto no y nos vamos hasta chile continúan las marchas en ese país miles de manifestantes acuden este martes a nuevas convocatorias en santiago y otras ciudades de ese país para continuar esta ola de movilizaciones en demanda de mejoras sociales una señal de que el cambio del gabinete del presidente sebastián piñera no logró aplacar el descontento en la capital las marchas se concentraban en el centro de la ciudad desde temprano donde está el palacio presidencial en la moneda que luce fuertemente cercado trabajadores de la salud y profesores estaban entre los grupos que se movilizaban las protestas lucían menos violentas que el día lunes cuando la policía reprimió con gas lacrimógeno a los manifestantes y un gran incendio afectó una galería comercial en el pleno centro de santiago muy bien esto ha sido todo por ahora pero manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página web www.peru21.p suscribas a nuestras redes sociales en youtube no se encuentra como peru 21 tv también puede descargar nuestra aplicación en su celular permiso todo esto bueno no no Gracias por ver el video.